Música Comenzamos nuestro programa de esta semana y lo vamos a hacer en estos próximos minutos saludando a una de nuestras habituales colaboradoras, ella es la naturópata de Herbolaria o Amar, Laudelina Saavedra, Laudelina, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Encantada para que trabaje. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Porque es verdad que la última vez habíamos ido nosotros a tu casa, en esta ocasión viene de nuevo por aquí por los estudios y bueno, ya finalizando prácticamente, bueno, nos quedan tres meses, no vamos a ir tampoco a correr demasiado para terminar este año, ¿no? Es un poquito más despacio, ¿qué tal y cómo van las cosas? Hay que intentar ir acomodando todo, ¿no? Pero sí, nos queda esos tres mesitos, ahora viene un buen cambio de temporada porque ahora entramos supuestamente en el otoño, aunque nosotros no lo notemos mucho, pero realmente sí va a haber un cambio y eso también viene a colación un poco de lo que yo hoy quería hablar un poquito. Oye, si estuviéramos en una situación normal, esta sin duda tiene de todo menos normal o habitual, por ponerle un calificativo estaríamos diciendo, bueno, ¿qué tal? Ya viene la temporada, ahí tenemos la llegada de turismo, todo el mundo estaría, o en estos momentos las calles estarían más llenas, pero se está notando de qué manera, Laudelina, ya te hablo como empresaria que la cosa está como está, ¿no? Calles vacías y falta de ese turismo que al final es el motor de nuestra economía. Sí, la verdad es que, pues bueno, logré pillar unos días de descanso fuera de aquí, realmente fue en Lanzarote y la verdad es que he de decirte que me dio muchísima pena ver una zona que normalmente siempre está, pues hay un bullicio de gente, de mucho turismo, tal, o sea, me daba pena ver muchísimos locales que han cerrado, todo lo referente al turismo, pues cerrado, Rentacar con toda su flota de 200, 300 coches totalmente aparcados, o sea, se nota muchísimo realmente, aparte de que nosotros aquí, pues obviamente Narguineguín también lo notamos mucho, porque trabajamos mucho, vivimos del turismo, el restaurante que viene, que vende pues el pescadito fresco para el turista, cualquier negocio realmente de nuestra zona está vinculado directamente con el turismo, entonces sí, obviamente se nota. Bueno, cuando hablábamos, estábamos en ese periodo, no sé si recuerdo, ya post desescalada, después del confinamiento aquí total que tuvimos, y bueno, ¿qué tal ha sido, digamos, ese periodo hasta este momento, Abelina? ¿Cómo ha sido esa toma de contacto? Entonces, ya me decías que hoy estabas más o menos contenta, la gente parecía que se había activado nuevamente. Sí, realmente hemos visto eso, que como bien dices tú, la gente, pues sobre todo la gente local, la gente de aquí, se ha vuelto a reactivar un poquito más. Nosotros empezamos a trabajar durante el confinamiento, pues a través de las redes sociales y a través de WhatsApp y a través de teléfono a hacer muchas ventas y distribución y reparto. Y la verdad es que todo eso ha ido en aumento y parte de eso, o sea, eso nos ha permitido también hacer que nuestro negocio haya seguido también en movimiento todo este tiempo. Si es cierto, pues eso, que también la gente local, pues se ha acercado, se ha acercado, vienen, vienen a mucho, también porque vienen mucho buscando la parte de consejo, a nivel de qué forma natural, pues podemos reforzar sistema de defensa, cómo podemos ayudar un poquito a eso, ¿no? A poner un poco de pantalla protectora, pues ante toda esta situación que vivimos. ¿Has notado un aumento de personas buscando cómo solver problemas de ansiedad, depresión? Porque de eso se ha hablado mucho durante toda esta situación, porque es una situación de incertidumbre en la cual la gente, en muchas ocasiones lo hemos hablado, en otros momentos, ¿no? De pensar más en el futuro que en el presente y eso genera muchos problemas. Bueno, ha sido, de hecho, ha sido, pues, ya te puedo decir que quizás el 80% del día de las consultas diarias tienen que ver con ansiedad, con insomnio, con estrés, o sea, con esos estados emocionales que son muy difíciles de manejar para nosotros. Sin duda. El tema de la incertidumbre que tenemos ante esta situación que estamos viviendo todos es lo que hace que genere, pues, obviamente, muchos miedos, mucha inseguridad, o sea, el no saber cómo va a ser tu trabajo, no saber si vas a salir de ese ERTE, si tu hotel o tu restaurante o tu tienda donde tú trabajabas va en algún momento a volver a trabajar normal. Entonces, todo eso a la gente le está generando muchísima ansiedad, porque es muy difícil poder trabajar esas emociones y poder manejarlas con tu día a día. Yo intento siempre aconsejar que para que sea más fácil y para no meterte en esa ansiedad de futuro, porque eso es vivir en lo que puedes llegar o lo que puede estar por venir, pues, intento decirle a la gente que aprenda a vivir el momento, el día a día, lo que estamos teniendo. Te levantas por la mañana e intenta ocupar tu día con cosas que sean productivas para ti, un poquito de ejercicio, un poquito de meditación, tener una alimentación lo más equilibrada posible, leer, estudiar, o sea, buscar algo que realmente tu mente esté ocupada en algo que sea más productivo, que no, que no solo el estado emocional ese donde nos vamos envolviendo poquito a poco y que esa madeja va creciendo, va creciendo. Pues sí, está instalado y es difícil manejar este tipo de situaciones porque, claro, al final está la situación de cada uno, que eso, pues, a veces a algunos les afecta de una manera y a otros de otra. Bueno, al margen de eso, que a lo mejor en otros programas, pues, incidimos, ¿no? Y, bueno, nos enfocamos un poco en uno de los temas que ya hemos tratado en otras ocasiones. ¿De qué nos vienes a hablar en el día de hoy? Porque, bueno, al final también yo creo que esto también se puede incluir en lo que estamos hablando, porque al final el cuerpo humano es un todo y al final todo lo que pasa nos afecta. Sí, lo hemos hablado muchas veces, o sea, no podemos, cuando tratamos nuestro cuerpo, no podemos olvidar nuestra parte emocional, nuestra parte psíquica, porque al final estamos conectados, como bien dices tú, ¿no? Pero yo ahí quería hablar sobre todo y quería focalizar un poquito más en la salud a través del intestino. Bueno, yo sé que me dices, bueno, pero si, normalmente la gente me dice, ¿no? Y dice, pero si yo voy bien al baño, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. No solo estamos hablando de eso, ¿no? Mucho de ese problema que se puede generar es algo que es acumulativo con el tiempo. Se va acumulando con los años y llega un momento en que se va degenerando muchísimo, sobre todo nuestro sistema inmunológico, porque tiene mucho que ver en ello, ¿no? Nuestro aparato digestivo, vamos a ver, nosotros tenemos, digamos, tres partes que son súper importantes, que son las que nos comunican con el mundo exterior. Una es la piel, es el órgano mayor del cuerpo. Según cómo está nuestra piel, si es una piel, pues, lisa, tersa, hidratada, nos está hablando también de nuestra salud interna. La siguiente parte que nos comunica con el exterior, pues, son nuestros pulmones. El cómo recibimos, el cómo inhalamos ese aire, el cómo nuestros capilares internos y nuestros alveolos hacen esa transfusión de oxígeno para oxigenar nuestras células y que tengamos ese alimento. Y luego el siguiente, que es bastante importante, pues, es todo nuestro aparato digestivo, que empieza en nuestra boca y, como bien sabemos, pues, termina en el ano. Con lo cual es bastante largo también, pues, que hablamos de una longitud considerable de nuestros intestinos. Entonces, todo eso, pues, tiene un... Todo este órgano, pues, lo podemos dividir en cuatro partes, que me gustaría hablar un poquito de cada una de ellas. Hablamos del tubo digestivo, ¿no? El tubo digestivo es lo que primero se expone cuando nosotros comemos. Es lo que a través de nuestro tubo digestivo, pues, vamos a recoger nuestro alimento. Es lo que primero va a tomar contacto con nuestro cuerpo. Pero también es lo que primero va a tomar contacto con cualquier cuerpo extraño. Cuando hablamos de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos, o sea, es lo que primero va a entrar en contacto con. Por eso también, en cierto modo, es muy importante cómo tenemos nuestro entorno, nuestra cavidad vocal. Tiene que ver también con nuestras piezas dentales, cómo nuestra limpieza, cómo mantenemos nuestra flora oral, o sea, de la boca. O sea, todo eso también es muy importante y tenemos que verlo, ¿no? En nuestro tubo digestivo es donde se va a empezar la absorción de todo eso que es útil para nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? A veces, cuando ya el cuerpo está muy saturado, puede estar absorbiendo moléculas que no las reconoce, o sea, las reconoce a lo mejor o vienen como enmascaradas, como nutrientes, y nuestro cuerpo las absorbe. Entonces, ahí es donde empezamos a tener reacciones alérgicas, por ejemplo. Ante un alimento o ante algún tipo de bacteria que hemos ingerido y que nos va a producir ese tipo de reacción. Nuestro tubo digestivo es el que tiene la función de hacer, pues, la digestión, absorber lo que estamos hablando, esos nutrientes para nuestra vida, o sea, todo lo que tiene que ver con vitaminas, minerales, aminoácidos. O sea, vamos a empezar a absorber a través de ese tubo digestivo. Y elimina lo que es la... También rige lo que es la parte de eliminación y va a controlar nuestra flora bacteriana. Entonces, nuestro tubo digestivo, que como bien decía, empieza, pues, en la boca, tenemos que empezar a cuidarlo, a ser más conscientes de que necesitamos eso, una buena limpieza, necesitamos alimentos que promuevan, pues, sobre todo evitar lo que hemos hablado muchas veces, los azúcares. Porque todo lo que es azúcar, sobre todo, va a crear más acidez en nuestra... Empezando por nuestra boca, obviamente. Bueno, que es el canal de entrada y es el que tenemos... El primero que tenemos que tener muy en cuenta para que luego el resto pueda funcionar. Eso, y sobre todo lo que hablas. Muchas ocasiones se habla de la importancia de los dientes, de nuestra dictadura y de lo que habla, precisamente, de lo que consumimos y de lo que hacemos en nuestro día a día. Claro, es que, al igual que para mí, digamos que esta es la parte más física, pero también es muy importante para mí y lo conecto mucho con... Como bien dice el dicho, por la boca muere el pez. Entonces, también es el hecho de el cómo hablamos, el lo que decimos, el cómo nos expresamos. Eso también es un alimento. O sea, ahí tenemos que tener en cuenta... Yo me gusta mucho, a veces, cuando la persona me lo permite, pues, a veces corregir la forma de hablar. Ahora mismo nos acercamos a alguien y todo el mundo nos cuenta, pues, la parte más negativa de toda la situación que estamos viviendo, que, en cierto modo, es normal, ¿no? Pero yo me gusta siempre intentar darle un poco la vuelta. O sea, a veces decir, pues, bueno, es la situación que vivimos. Sí, pero, ¿de qué manera puedes tú llevarlo mejor? Pues, intenta eso, buscar la manera de que lo que tú expresas por la boca sea mucho más positivo, porque también es un alimento que tú estás metiendo, en este caso, a través de tu aparato digestivo, pero lo estás metiendo para tu alma, para tu ser, ¿no? Bueno, sin duda, esa es la primera parte. ¿Cuál es la segunda? La segunda parte hablamos del tejido linfático asociado al intestino. El tejido linfático, el sistema linfático, realmente es el basurero principal que tiene nuestro cuerpo. Es el que recoge todos los tóxicos y los ayuda a eliminar, pues, para que nuestro cuerpo no tenga esa toxicidad y, obviamente, no genere esa inflamación. Pero nuestro, digamos, sistema linfático principal está vinculado a nuestro aparato digestivo. Ahí es por lo que, ves que aquí hay unos productos que yo traje, en cierto modo es porque quiero mostrar algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del aloe, el aloe es una de las mejores plantas que podemos utilizar para trabajar nuestro aparato y nuestro sistema linfático. ¿Por qué? Porque es muy rico en enzimas, sobre todo. El aloe, que es verdad que cuando apareció hace ya bastante, nunca creímos que también se pudiera beber, ¿no? Ahí está, ahí está. Y, sin embargo, a la hora de tomarlo es que va muy bien porque, lo que te digo, las enzimas digestivas que tiene nos permite que el cuerpo sea capaz de degradar muchos tóxicos, que sea más fácil poder eliminarlo. Y, al mismo tiempo, tiene una función de reparar tejidos que es fundamental, que es súper importante. Con lo cual, el aloe es algo que debemos tener en cuenta. O sea, no solo para el tema de a nivel externo, porque sí, nos mejora la piel también, pero para mí, realmente, la función mayor que tiene es a nivel interno, en trabajar en el sistema linfático. Cuando eliminamos, o sea, tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema linfático es el que nos permite que nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestra defensa, esté más alta. Porque nuestro sistema linfático es el que va creando todas esas células B, esos linfocitos T, esos macrófagos, esos fagocitos, natural killer, o sea, todas esas células, los eosinófilos, o sea, todas esas células que son las que atacan bacterias, virus, o sea, parten de nuestro tubo digestivo, o sea, del sistema linfático de nuestro tubo digestivo. Por eso, vuelvo a insistir y te digo, o sea, la importancia de tener una alimentación más equilibrada, una alimentación más sana, intentar no tomar alimentos procesados, y si los tomamos, pues intentar que sea lo menos posible, ¿vale? Como bien hablábamos antes, durante la semana nos cuidamos perfectamente y a lo mejor un día nos podemos permitir un extra, pero no todos los días, porque eso sí va degradando nuestro aparato digestivo, ¿no? Hombre, lo que está claro es que el cuerpo humano, que en muchas ocasiones se dice también lo de Lina, que es perfecto, ¿no? Es capaz de aguantar y aguantar durante muchísimo tiempo, pues quizás hábitos que no son saludables, y este es precisamente un aspecto que siempre se habla, que son capaces de destruir todo eso malo, pero creo que llega un momento en el que es como cuando echamos mucha basura en el contenedor, ¿no? Hay un momento en el que se rebosa. Efectivamente, llega un momento que si tú vas metiendo bolsa, 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 llega un momento que esas bolsas se salen, pues nuestro sistema linfático en ese caso es igual. Entonces, si tenemos un sistema linfático, si nuestros camiones de basura están estancados en una carretera y no van a tirar esa basura, pues si algo que es bueno para nosotros, como crear esas células de defensa, no tienen espacio para crear, pues obviamente nuestro sistema inmunológico se va a deprimir, va a bajar, vamos a tener unas defensas mucho más débiles. Ten en cuenta que nuestro sistema inmunológico, el 80% de nuestros sistemas inmunes, se genera en nuestro aparato digestivo. O sea, que no es solo lo que pensamos que tiene que ver con nuestras defensas, o que aquí vaya... O sea, es un 80%, estamos hablando de un porcentaje muy, muy alto. Con lo cual es muy importante hacer ese... Que entendamos que nuestras defensas empiezan por nuestro aparato digestivo. Eso es lo que yo... Es la idea global que me gustaría que se llevasen hoy de un poco de esta explicación. Empieza por ahí. Y también el hecho de que si hay una saturación, de nuestra linfa, ahí empieza a haber inflamación. La inflamación, una inflamación, digamos, crónica, se empieza a generar en nuestro aparato digestivo. Todas las inflamaciones crónicas van degenerando a la larga en enfermedades crónicas. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del caso que nos ocupa ahora mismo, que es el COVID, que de repente entran en un cuerpo, que obviamente cuando hemos estado oyendo que personas que tienen una salud más débil, que tienen diabetes, que tienen enfermedades como cáncer, o EPOC, o cualquier otro tipo de enfermedad, que ya hay una inflamación crónica base, cuando ese virus entra en contacto con el cuerpo, automáticamente la reacción inflamatoria es más brusca. Por eso es por lo que el cuerpo a veces no tiene la capacidad de poder hacer esa limpieza del sistema linfático para que las defensas vuelvan a subir y que ataquen realmente ese virus. Entonces, por eso es una de las razones que tenemos que tener en cuenta que mantener nuestras defensas altas en este momento implica que tenemos que tener una alimentación sana, tenemos que tener una digestión sana, tenemos que tener una eliminación correcta y comer alimentos que no sean procesados, es lo que estábamos hablando. Pasamos a otro aspecto, este sí es el más quizás conocido, la flora intestinal, que tanto veces se habla, sobre todo también en publicidad, con algunos productos que a veces nos venden. Y bueno, este aspecto yo creo que siempre ha sido uno de los que se ha llevado la palma. Claro, nos hablan de la flora intestinal, realmente nuestra microbiota, o nuestra flora intestinal es un mundo de bacterias que nosotros tenemos en nuestro estómago, pero que en este, bueno, nuestro estómago, nuestro aparato digestivo completo, en este caso son muy beneficiosas para nosotros, porque son las que nos permiten, tienen la capacidad de generar enzimas o cofactores que son capaces de degradar, digamos, las moléculas para que nuestro cuerpo pueda asimilarla. Por ejemplo, una vitamina B que nosotros tomamos como, ya sea como suplemento o en un alimento rico en vitamina B, si no tuviésemos una flora buena, una flora sana, nuestro cuerpo no sería capaz de absorberla, porque no la puede degradar, no tendría la capacidad de degradarla. Entonces necesitamos tener esa cantidad de flora. Es súper importante que nuestra flora bacteriana esté en un estado óptimo. ¿Cómo optimizamos esa flora? Pues bueno, podemos, es que la base al final es la misma, es una alimentación correcta, es una alimentación sana, es una alimentación donde vamos a meterle, podemos meterle lo que son probióticos, prebióticos, lo que estamos hablando, simbióticos, que todo eso lo que quiere decir es unos te van a generar flora, otros te lo van a mantener de una forma correcta y otros van a hacer que haya una simbiosis, un equilibrio entre la cepa de floras y bacterias que tenemos en nuestro aparato digestivo. Una flora que está mal es lo que primero va a ayudarnos a enfermar. Si nuestra flora bacteriana, ¿cómo sabemos que nuestra flora está mal? personas que tienen estreñimiento, que tienen diarreas, que tienen malas digestiones, que tienen mal aliento, que tienen incluso, lo que estamos hablando, personas ya con estrés, sobre todo el estrés, va generando un declive importante, importante de nuestra flora bacteriana. Y ahora mismo el nivel de estrés es brutal. Muy importante, está claro. Sí, sí, sí. Todo eso que hablas, que son mayoritariamente problemas, que sobre todo con personas avanzadas son donde más la vemos, lógicamente por lo que hablábamos antes. Por la cronicidad. Claro. Porque se ha ido cronificando en el tiempo y entonces, claro, como llevan mucho tiempo teniendo ese tipo de problemas, pues lo vemos más claro, como bien dices tú. Pero yo me encuentro con gente hoy día que a lo mejor le explico y como, vale, tienen 40, tienen 50, tienen 30, no ven que ese es un factor que hay que trabajar y que hay que mejorarlo. Porque tenemos que mejorarlo, yo siempre digo, este es el traje con el que vine a esta vida y el que me llevaré o con el que moriré, no me lo llevaré, moriré con él. Entonces lo importante es que este traje yo tengo que intentar mantenerlo lo mejor posible. Y para eso, obviamente, pues tengo que corregir bastante mi alimentación. Sí, decía yo gente avanzada, pero es verdad que cada vez hay gente más joven con problemas de este tipo, ¿no? Se ve mucho colon irritable. Muchísimo. Mucho. Hay gente joven, muchísimo el tema del colon irritable en la gente joven. Ten en cuenta que yo creo que también influye con el tema del colon irritable, por ejemplo, influye muchísimo en gente joven todos los factores ambientales. O sea, todos los cambios que están habiendo a través de redes sociales, de comunidades, de cómo nos relacionamos, de cómo, por ejemplo, a la gente joven lo difícil que le está haciendo a lo mejor encontrar un trabajo. O sea, gente que termina su carrera y de repente pues no tienen trabajo. o su ciclo. Entonces, todo eso está haciendo que le genere todo ese tipo de conflictos y de estrés, ¿no? Es muy importante. Pero sí hay muchísima gente con el tema de colon irritable como tú has dicho. Sí, sí, sí. Al igual que al principio que tú le decías también, cada vez gente se ve más alergia, ¿no? Gente alérgica con un montón de cosas, ¿no? Que antes quizás no había tanto. Sí, eso es. Quizás también haya gente, expertos que apuntan a que a lo mejor sí estaban ahí pero no se diagnosticaban. Es también otro punto de vista de ver este tipo de cosas, que no lo sé. Sí, se puede ver, pero realmente, realmente antes no existían tantas alergias. O sea, tú podías ver a lo mejor a alguien que le sentase mal la leche, por ejemplo, a lo mejor de diez personas veías a uno. Ahora es que prácticamente ves que es más común. Ves que a lo mejor de diez personas hay siete personas que le sientan mal los derivados de la leche. Sí, sí. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso va en detrimento. También, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas importantes, nuestra flora bacteriana la heredamos. Con lo cual, quiere decir que si nuestra madre, cuando nos estaba gestando su flora por cualquier razón se vio comprometida, la información de esa flora que nosotros vamos a heredar también estará comprometida. Por eso es por lo que las generaciones han ido cada vez cambiando también. Un poco los estudios apuntan a eso también, ¿no? Pues sí. Bueno, y la última parte que apuntabas es el sistema nervioso, ¿no? Bueno, para mí este es el principal. O sea, para mí yo, de hecho, una de las cosas que yo hago mucho en consulta o que me viene muchísimo es para arreglar lo que llamamos comúnmente la madre o el pomo, ¿no? Y es que hay tal cantidad de neuronas en nuestro aparato digestivo que si las reuniésemos todas juntas serían más grandes que nuestro cerebro. Con lo cual, quiero decir que es nuestro segundo cerebro. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que tiene que ver, por eso es tan importante lo que te decía, o sea, el cómo actuamos en la vida, el cómo nos tomamos las cosas, el cómo, o sea, todo lo que tú estás manejando en tu primer cerebro, si tienes estrés aquí, vas a tener el estrés aquí, si tienes angustia aquí, la vas a tener aquí, o sea, si tienes depresión aquí, la vas a tener en tu estómago esa depresión también. para mí es súper importante que a veces el entender que esa conexión de nuestro sistema nervioso con nuestro aparato digestivo es súper importante porque el 90% de la serotonina que es el neurotransmisor que nos hace sentir bien, que nos da felicidad, que nos hace sentir tranquilos, alegres ante situaciones, el 90% está demostrado que se genera en nuestro aparato digestivo. cuando pensábamos que era en nuestro cerebro y no es así. Entonces, son cosas que a veces para mí son datos importantes a tener en cuenta y a conocernos porque nos permite eso, conocer cómo funciona nuestro cuerpo mejor. Que sí, que momentáneamente podemos comer algo que nos da satisfacción, bueno, claro, te puedes hartar de chocolate con leche que está de vicio, está riquísimo, pero eso sí no deja de ser una parte adictiva que tu cerebro va a reconocer y sí, ese 10% de serotonina se va a estimular o de dopamina, pero tu estómago no lo va a entender así, porque tu estómago entiende que le estás dando un alimento que es muy ácido, sobre todo porque es muy rico en azúcares. El cacao puro es muy bueno, sí, pero el chocolate con leche ya estamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? Entonces, No, es que el otro día lo miraba por casualidad, ahora que lo dices, y de 150 gramos que tenía la tableta, resulta que 100 eran azúcar. Ahí está. Entonces tú dices, 100 gramos de una tableta de 150, estás comiendo azúcar directamente. Entonces, por desgracia, hoy día y sobre todo la industria alimentaria está hecha para eso, para que se consuma de forma y de manera más adictiva, que nuestro cerebro te diga, me siento mal, estoy ansiosa, estoy un poco depres, necesito algo, necesito un estímulo y obviamente recurrimos a ese tipo de alimento como puede ser un chocolate o como puede ser algo que esté enriquecido con glutamato porque te va a dar la misma sensación a nivel cerebral, pero en cambio a nivel digestivo es totalmente diferente, ¿vale? Entonces tenemos que buscar que nuestro aparato digestivo realmente, o sea, si tú tratas tu cabeza, por ejemplo, tu cerebro, la ayudas teniendo, haciendo una relajación, tienes que tener en cuenta que si tú mantienes ese estado de relajación, tu cerebro, tu segundo cerebro también va a estar relajado y va a estar tranquilo, eso es súper importante, difícil, pero es importante. Ahora que lo dice, yo cuando hacía examen me ponía nervioso y lo primero que me afectaba era al estómago. Claro, se bloquea. Yo creo que todo el mundo que ha sentido en algún momento alguna emoción de este tipo lo sabe perfectamente. Se bloquea. Lo que pasa es que muchas ocasiones lo obviamos, parece que que no le da muy importancia. De hecho, hay una cosa que es muy importante que se dice, bueno, nuestra parte intuitiva realmente parte de nuestra víscera, o sea, parte de nuestras entrañas, como se suele decir, o sea, parte de ahí es cuando tienes que escucharte cuando, yo qué sé, tengo una situación difícil, te haces una pregunta y tú dices, bueno, ¿y qué hago aquí? O sea, no escuchas a esta, no escuchas a este, escucha tus tripas, porque realmente son tus tripas, son tus vísceras las que te están diciendo, eh, vete por aquí, o toma esta decisión o toma esta. Es la parte intuitiva, es esa parte de nuestro ser que es la parte más visceral, la parte más animal, como lo queramos llamar, pero es la parte que realmente te lleva a esa supervivencia real que nosotros necesitamos como especie, como ser humano, ¿no? Y se nos olvida muchísimo, se nos olvida muchísimo esa parte de escucharnos y de escuchar nuestro estómago, ahí yo, me viene gente que dice, no, es que, claro, yo siento que se me bloquea el estómago, pero bueno, tengo ahí un agujero y empiezo a comer, a comer, a comer, a comer de una forma desesperada a ver si lo lleno y dice, claro, y no me lleno y me siento mal y claro, es que al final no estás escuchando realmente lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que empecemos por ahí porque además lo que te decía, lo que estamos hablando con respecto a la situación que estamos viviendo hoy día, nuestro sistema de defensa, lo más importante es eso, ¿no? Que nos planteemos el de dónde parte, cómo lo reforzamos, porque vale, sí, pensamos, vale, ante el virus este que ahora mismo es lo que está alrededor, pensamos, vale, nuestro aparato respiratorio, sí, perfecto, nuestro aparato respiratorio tiene que estar bien, tiene que estar limpio, además ahora con el tema de las mascarillas, el otro día yo estaba, propuse algo, creo que fue en el Instagram del herbolario, donde obviamente porque nos pasamos prácticamente todo el tiempo ahora con mascarillas, sobre todo cuando trabajamos de cara al público, o lo que sea, entonces estamos respirando micropartículas, estamos respirando nuestros propios tóxicos, estamos respirando, no estamos oxigenando bien porque obviamente no tenemos esa oxigenación tan buena, entonces sí, obviamente hay que mantener y limpiar nuestra mucosa, hay que ayudar a nuestra mucosa del aparato respiratorio a estar más limpio, pero no podemos olvidarnos de mantener una buena salud en todo nuestro aparato digestivo, hay maneras, hay formas, bueno, este pack, por decirlo de algún modo, que he traído, era para mostrar, es un tratamiento, digamos, completo para, y sobre todo ahora, lo estoy proponiendo ahora mucho pues a mis pacientes, a mis clientes, de cara al otoño, de cara a este cambio que vamos a empezar a tener, o simplemente por todo lo que vivimos, esta es una combinación, el linopaleo es una combinación donde tenemos, aquí tenemos fibra, tenemos enzimas digestivas, tenemos flora bacteriana, tenemos carbón activo que nos permite el carbón activo absorber todo lo que son tóxicos más graves, como a veces podemos estar absorbiendo, yo qué sé, como arsénico de un arroz a lo mejor en mal estado o cualquier cosa, pues el carbón activado nos permite poder asimilar todo eso, pero esta es una combinación muy completa que permite hacer una limpieza, es un arrastre realmente, es como, ayer mismo me comentaba una chica que tengo a dieta y me estaba diciendo que durante el confinamiento tuvo que ir a urgencia, pues porque sentía que estaba mal, que su aparato digestivo estaba mal, que su estómago estaba mal, entonces fue y ella se dice, yo iba todos los días religiosamente al baño a hacer mis necesidades, bien, dice, pero cuando llego allí me sorprende que me hacen una radiografía y me miran y si tengo todo el colon lleno de ese, lleno de caca, o sea, adherida a las paredes, eso es lo que está haciendo es asfixiando tu flora bacteriana, con lo cual eso ya te está generando un problema, eso ya está haciendo que tu defensa, tu defensa, porque tu flora bacteriana no es capaz de hacer esa degradación, ya esté disminuyendo, pues bueno, así hay muchísima gente, el hacernos una limpieza una, dos veces al año, incluso tres, dependiendo de cómo sea tu vida, dependiendo de cómo tú comas, dependiendo de cómo sea tu estrés, es súper importante, porque es lo que va a hacer que mantengamos nuestro estado de salud, ¿no? Entonces ahí creo que esa era, mi idea hoy es lo que yo te quería decir, era un poco eso, la que la gente se llevase la importancia de mantener una buena salud en nuestro aparato digestivo, que realmente es nuestra salud al final en general, hay muchísimos estudios donde se ha comprobado que haciendo una buena depuración, una buena limpieza del intestino, una buena repoblar después flora, o sea, regenerar, limpiar parásitos, virus, bacterias que nos están afectando, se ha comprobado que enfermedades desde cardiopatías hasta alergias hasta intolerancia se han eliminado, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente muchos de los problemas que estamos teniendo ahora de inflamación, lo que hablábamos antes, pues vienen a raíz de ese mal estado de nuestro aparato digestivo. ¿Esas limpiezas que se puedan hacer puntuales, lo del hino, se puede incluir dentro de la dieta ya? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Se puede incluir como una forma así como digamos sistemática que a lo mejor tú digas pues una vez al mes me permito a lo mejor un par de días de esa limpieza o se puede incluir pues a lo mejor como dos veces o tres veces al año lo que te decía de hacer a lo mejor una o dos semanas de una buena limpieza. ¿Qué aportaríamos? En este caso hay más productos que se pueden hacer y yo traje simplemente un ejemplo para mostrar, ¿no? Aportaríamos una buena fibra, unas buenas enzimas, una buena flora, aportaríamos algo pues como como esta combinación que nos permite tiene CLAT, tiene algo de L-carnitina, nos permite limpiar nuestro líquido y lo que hablábamos antes y el aloe porque sí es de vital importancia limpiar nuestro sistema linfático. Obviamente hay muchísimas casas, muchísimas marcas y también después la particularidad de cada uno por eso como digo yo estamos ahí detrás del mostrador pues para asesorar lo mejor que podamos. No has traído el té rojo ¿no? Que es muy utilizado en casi toda la dieta ¿no? Sí, se utiliza bastante en dieta pero este en concreto porque te viene además combinado con un aminoácido que es la L-carnitina y con un ácido linoleico que es el CLAT entonces nos permite degradar también las moléculas de grasa que después están adheridas al tejido con lo cual la limpieza es un poco más profunda y está bastante bien. Bueno pues si quieren tener asesoramiento para esto y para otras tantas cosas pues te encontramos como siempre en la avenida de momento en la calle Miguel Marrero Ahí estamos de momento en Miguel Marrero 24 en el Herbolario Guamá Y dentro de poco traerás novedades porque por ahí está la web a punto de salir a la luz Sí estamos trabajando en ello haciendo la web de herbolarioguamar.com y ahí va Que eso es otro aspecto porque ha llegado para quedarse bueno ya estaba pero el tema del confinamiento hizo que muchísima gente comprara a través de internet por teléfono me acuerdo que tú trabajabas mucho en esa época me acuerdo que te cogió ahí las primeras semanas bueno que es que hacemos y luego resulta que fue también una oportunidad para muchísima gente el tema de oye de llevar los productos a casa y de que la gente pues comprara sin prácticamente acudir a ningún lado Es que eso es un poco lo que yo a colación de lo que te decía antes de que me gusta mucho que enseñar a la gente a cambiar un poco la forma de hablar o ver las cosas cuando la gente me dice que están viviendo un momento difícil de ERTE de tal digo cámbialo transformalo utiliza este momento difícil como algo que sea una oportunidad para ti para tu vida tienes un momento donde vale te tienes que adaptar a cierta cantidad de dinero pero tienes un tiempo libre importante que puedes emplear en otras cosas lo puedes utilizar para ti para crecimiento personal para mejorar tu vida en los aspectos que tú quieras y aprender para mí es súper importante que aprendamos a entender nuestro cuerpo para mí eso es vital oye yo creo que es parte un poco de nuestra salud en general al final que es un poco la que hoy está en juego la abelina nada gracias una vez más y nada seguimos hablando de otros temas interesantes que tú nos propongas o que nosotros te propongamos o que también como hemos dicho en muchas ocasiones que sé que muchas de tus clientas o clientes te ven pues que nos propongan hablar de algún tema en particular si si lo que quieran buscamos esa información necesaria y la trasladamos muchísimas gracias la abelina hasta la próxima ocasión y que nos siga respetando de momento la salud que eso es lo importante estamos en ello te puedo decir que yo ahora mismo estoy en proceso de hacer esta limpieza o sea que estoy en ello pues ya nos lo contarás la próxima la abelina muchísimas gracias hasta la próxima vale gracias a ti hasta la próxima oh no ¡Gracias!